Que a mí no me consta ni esto de financiación irregular en el Partido Popular. No, este claramente no es el señor Río Bó, es la señora Aguirre. Con uno me consta, que por cierto, lo teníamos preparado porque, señor Monedero, le ha salido una frase del PP hoy. ¿Me quieres decir que porque hay una frase que sintácticamente es igual que la de Esperanza Aguirre, tiene algo que ver con lo que te estoy diciendo, con lo que ha dicho Esperanza Aguirre? Para nada. No puede ser que yo te diga que no me consta una información para que tú me pongas con un paralelismo con la señora Esperanza Aguirre, que está rodeada de corruptos que los han metido en la cárcel sus manos derechas. Entonces te pido, por favor, que seamos un poquito honestos. No, lo que te digo más bien es que los periodistas tienen que ser serios. Se ha habido el Tribunal de Cuentas que ha dicho que las cuentas no escuchan, no está siendo seria ahora mismo. Si el Tribunal de Cuentas ha dicho a las acusaciones del señor Río Bó que es mentira, si 14 jueces han dicho que no hay financiación ilegal, ¿por qué me vienes otra vez a sacar unas afirmaciones de un señor que no demuestra de ninguna manera sus afirmaciones, que no presenta ningún documento para de alguna manera generar la sospecha de que después de que los jueces han dicho que no ha habido financiación ilegal y de que el Tribunal de Cuentas ha dicho que no hay financiación ilegal, tú dejas caer de alguna manera que sí que la ha habido? ¿Qué le pregunto? ¿Por Maduro? Pues ya está, pues pones si quieres, claro, es lo que faltaba, ahora que me preguntes por Venezuela, te ha salido precioso, saca Venezuela y si no Corea del Norte. Yo nunca te compararía con Inda, entonces no me compares a mí, por favor, con Esperanza Aguirre.